Ok, según lo prometido, acá el vídeo de configuración web del equipamiento y del rango de detección de los tags. Como lo indiqué, en este minuto vamos a activar la comunicación o la conexión wifi con el equipo, acercando la llave magnética al panel. Ahí suena el panel, aceptando la llave magnética y el controlador muestra su LED de wireless encendido. Bien, ahora voy a revisar las conexiones wireless acá y aparece el controlador PRXC5035E que corresponde a la MAC address del controlador que corresponde a su conexión wireless. Vamos ahora a conectar el equipo, ahí corresponde la MAC address con el PRX, el controlador de este SSID, conexión inalámbrica wifi. Conectamos, ahí va a requerir las credenciales, ya lo comenzamos temprano, las credenciales serían Mindsight en mi núcleo todo. Un poco, chequeando los requerimientos de la red. Ahí está conectado, en algún momento utilizamos el laptop de Luis, para conectarnos a esta red, así que no requerió la clave. Una vez que estoy conectado con el equipo, yo puedo decir, estoy conectado con el equipo. Ahora necesito determinar cuál es la IP del equipo. Yo la IP me la sé, pero vamos a utilizar la herramienta Device Scanner para que ustedes puedan descubrirla, porque puede ser que llegue el momento en donde ustedes no tengan la IP a la mano, la IP del equipo. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir una carpetita acá, un directorio, en donde tengo esto que se llama Device Scanner. Este Device Scanner es la aplicación que nosotros proveemos para los mantenedores del sistema. Es ejecutable, es portable, no se instala en el equipo, solamente necesita Java en su última versión para que funcione sin problemas. Ahí tarda un poquitito para abrir, pero abre sin problemas. Está abriendo. Tarda un poco al abrir porque ella automáticamente comienza a escanear el equipamiento, a lo que ya esté funcionando al 100%. Se está levantando y se nos responde, pero es normal. ¿Sí? Acá esta barra dice Continuous, a la derecha en Continuous. Ahí les va a mostrar a ustedes si está haciendo el escaneo de la red. ¿No? En este caso, al iniciar o al abrir la aplicación, ella va a escanear todas las redes que tengas. Una vez que, entre comillas, no consiga nada, tú puedes elegir cuál red, ahora en cuál red quieres enfocarte. Pero si tarda un poquito para abrir, este es el tiempo real. No hemos adaptado el video más colegido. Vamos a esperar un poquito. Mientras se está abriendo, podemos visualizar o revisar la dirección IP que me dio a mí. Y con el comando IP config, visualizamos que nos dio la IP para la parte wireless. La parte wireless 2.1.9.9. Ya. Nos dio IP. Estamos esperando que nuestro device scanner escanea la red para determinar la IP del controlador. Ya. Esperamos. Ok. Ahí tenemos la aplicación. Ya comenzó a ejecutar analizando las redes. Consiguió un controlador utilizando una interfaz wireless LAN, que es la inalámbrica, la Wi-Fi. Y aquí estas columnas te muestran bastante información interesante. Porque, por ejemplo, qué revisión de hardware tenemos, qué versión de firmware tenemos, desde cuándo el equipo está en línea funcionando, el ID que tenga, la MAC address y obviamente la dirección IP. Esto es lo que nos interesa, esta dirección IP. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos el navegador. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, 100. Ejecutamos esa dirección IP directamente, así tal cual, en el navegador. Pide clave. Se lo comparte temprano. Admin, admin. Esto se puede cambiar sin problemas. Ok. Ahí está abriendo el controlador. En este caso, el sistema tiene visible a dos TACs. Dos TACs están siendo detectados por las antenas 2.4 que tenemos nosotros conectadas al controlador. Esta es una condición que nosotros no teníamos. Ya acaba de ingresar un seguro TAC. Esa es una condición que el antiguo firmware no mostraba. Me parece súper interesante porque te permite ver cuántos TACs ve el sistema y cuántos TACs no. ¿Cuántos TACs no? ¿Qué tenemos aquí? En la oficina tenemos una sala muy distante de la caminería que hay entre la oficina donde está el equipo instalado hasta donde están los TACs es bastante distante. Hay muchas oficinas entre medio y mucha interferencia y hay muchas oficinas entre medio y mucha interferencia y estamos en una zona bastante cooperativa que hay mil redes en el aire. Así que esto puede ser que se consiga, se consiga interferencia para llegar al TACs, pero el sistema va a tratar de visualizarlo, meterlo en su vista y decirle a los TACs cuál es la configuración que hay para esos transmisores que este controlador tiene instalado. Ahora bien, ¿qué va a pasar en este minuto? La persona que tiene los TACs va a tomar un TAC y se va a acercar hacia el controlador, pasando, iniciando por el área de advertencia, luego el área de peligro y después llegando hasta frente al panel en el área de seguridad. Ahora, ahí indico a la persona para que se mueva hacia el área de advertencia, ingresar al área de detección, esta persona se está moviendo al área de detección de los TACs, ahí ingresa el TAC 047B a el área de advertencia, yo puedo reconocer por acá, le doy clic a la campana, el panel también se reconoce, se queda fijo el panel, así como se ve acá en la interfaz web, esa persona se sigue acercando, ahora va a tratar de salir de la zona de warning a entrar a la zona de danger, lo vuelvo a reconocer, se está moviendo de la zona de danger, de warning a la zona de danger, se va acercando cada vez aún más, acaba de irrumpir en la zona de danger, lo reconozco, también se reconoce el panel, el TAC se va a seguir acercando, incluso va a pasar por frente a mi persona y ponerse frente al, este es el TAC, en esta condición, así tenemos un TAC que viajó de fuera del área de detección de los transmisores, irrumpió al área de detección de warning, luego al danger, al punto que llegó frente al panel y se metió en cabina, este es el recorrido normal para este TAC, ahora el segundo TAC va a viajar de la zona del warning a la zona, a mantenerse en warning, y el segundo TAC se va a quedar en la zona de peligro, para ver los tres TAC en las zonas de detección, ahora, ahí van a mover el TAC de la zona de fuera, no sé cuál de los dos, ahí veremos cuál de los dos movieron, de la zona de fuera, ahí está el 0436, ese TAC, ese TAC llega y se queda, sigue moviéndose ese TAC, y llega y se queda en la zona del danger, yo lo reconozco, ese TAC sigue moviéndose, y en danger, ahí mismo, el TAC se queda, luego, luego el tercer TAC, lo mueven de la zona de fuera, y lo meten en la zona de advertencia, eso que escuchan en el fondo, es el beat que el TAC emite, cuando el operador o el peatón no le va a reconocer, ahí ese TAC se queda, la persona reconoce con el botón de reconocimiento de la alarma, y ese TAC se queda reconocido, tenemos un TAC en la zona de advertencia, un TAC posicionado en la zona de danger, y un TAC posicionado en la zona de safe, y el duration aquí, en la última columna, demuestra el tiempo que hay de diferencia entre cuando lo leí, el momento en que leí, el timestamp de tiempo en que yo leí el TAC, y lo compara con el tiempo actual, y esa diferencia en el tiempo la muestra acá, ¿qué acaba de ocurrir? acaba de ocurrir que los 30 segundos de la condición de warning, de danger, se vencieron, y cada 30 segundos hay que reconocerlo, quizá en unos 30 segundos más, o 20 segundos más, la zona de advertencia del tercer TAC, habrá que reconocerlo, porque ya se vencen los 60 segundos, bueno, todavía te falta algo, vamos ahora a ingresar a la parte de configuración de los TACs, aquí está ya la ingresa que ven aquí a la derecha, voy a darle clic, aquí vemos la configuración, disculpen, me vuelvo un momento a la zona del tiempo, la reconozco, ahora todos los TACs se salen de la zona, voy a sacar todos los TACs, los saco de la zona de detección, fuera de la zona de detección, esto es muy normal cuando el TAC causa interferencia, porque tenemos los transmisores muy cerca, los doy a reconocer, los TACs se encuentran saliendo de la zona de detección, ya están fuera de los campos de detección de los transmisores, y están siendo vistos por la antena RF, sin embargo, si hay mucha interferencia en las antenas RF, no van a poder ver los TACs, y no le va a ser posible entregar la información de configuración, o recibir de ellos el aviso de transmisores. Muy bien, ahora ingresamos a la zona de configuración, de temprano, la configuración por defecto del tiempo, la configuración de la detección del campo, para el peligro, para la alarma, sin mostrar los LEDs, NASB Connect, yo lo tengo así como que, oye, no, que no importa si está conectado o no, yo le debería decir, yes, ya, así es el segundo controlador, la configuración del cabin, el panel, muy bien, aquí hablamos de las redes, y aquí vemos, de último, la versión de firmware, a la que nosotros estamos conectados, muy bien, todo eso está perfecto, sin embargo, hay algo que, deberíamos visualizar acá abajo, que es, la, la, la restauración, de una configuración, que tenga antigua, que quiera traer este equipo, que no me acordaba, porque yo la guardé, o la salvé, o, descargar el log de eventos, o, o, o salvar la configuración, que tengo, de este controlador, con esos rangos, y todo, que hago, le doy configure, aquí arriba, y ahí si se me despliegan, todos los campos, que yo puedo manipular, aquí le voy a decir, más bit connect, a los dos transmisores, y hasta el panel está hecho, la configuración de firmware, aquí abajo vemos el tiempo, yo le voy a decir, que copie el tiempo local, de mi máquina, si, vamos a bajar, el log de los eventos, va a ser un equipo, un archivo CSV, de donde comenzar, recuerden que la fecha estaba, del 2013, por allí, y ahí yo, entonces, lo que hice fue copiar la fecha actual, si bajo el, el log de los eventos, me bajo un archivo CSV, al cual estoy abriendo en este minuto, ok, ahora abro el equipo nuevamente, doble clic, y veo todas las condiciones de alarma, que nosotros estamos, hemos incurrido, por lo menos, los últimos mil eventos, ya, estas son las condiciones de alarma, que yo, que yo tenía, si, y estas son las condiciones, que él ha detectado, si, por ejemplo, acá, el estado ha cambiado, y te muestro también, el, 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 la MAC address, la etiqueta, así que bueno, acá tenemos, el, el, el log de los eventos, de la configuración, que, de la configuración, y de la respuesta de los tags, hacia la detección de los cambios, ahora, subir y bajar, la configuración, yo puedo dar el download, aquí, y el download, me va a traer, un archivo de configuración, que es, 4038C, para este equipo, y yo puedo utilizarlo, como un equipo, como un dispositivo, como un, un archivo de configuración, que yo puedo incluso subir, si yo digo subir, me va a decir, cuál es el archivo, sería en estricto rigor, este mismo archivo, que vamos a descargar, o un archivo similar, que yo tenga, entonces, eso, por este lado, que podemos hacer nosotros, estamos configurando, yo digo, oye, ¿sabes qué? yo voy a mover el rango de detección, muy lejos, y el rango de, 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 de Danger también, y el segundo controlador, ¿sabes qué? lo voy a reducir, y el de Danger, lo voy a aumentar, y esta es la configuración, que yo quiero dejar, para este sistema, le doy guardar los cambios, ¿qué va a pasar? que el equipo entero, se va a ir, a estado de configuración, él va a adoptar los cambios, y él se va a reiniciar, solo, al reiniciarse, me va a traer, toda la configuración, que yo le acabo de colocar, ¿qué pasa con el diólogo de guardar? él se va a rebotear, pero al rebotearse, necesito reactivar, el wifi, veamos, ahí estoy detectando un tag, en condición de, advertencia, que va a ocurrir eso, porque nosotros, estamos, con los tags muy cerca, así que lo va a colocar, en la zona de advertencia, sí o sí, porque ensanchamos, el rango de detección, de la zona de advertencia, que está bastante, de conectar al punto de oficina, vamos a conectarnos, mantuvo el wifi activado, me gusta mucho este firmware, porque lo mantuvo activado, viste, el antiguo no lo hacía, así que, sigamos intentándole, conectarnos con él, si no, voy a verificar, el panel del controlador, a ver si tiene el wifi, el wifi activado, ok, el wifi no está activado, lo que estoy viendo acá, es un temporal, al parecer, el firmware no lo hace, definitivamente, firmware bastante nuevo, tendrá que conocer, como un mes, algunas mejoras que tiene, ahí estoy, nuevamente presentando, la llave, haciendo que, el panel active, o envíe el comando, de activación, del wifi, al hacer eso, visualizo nuevamente, el controlador, y, verifico, que el wifi, ya está activado, quizá, vamos a, tratar de reconectar, a este, ese CD, que yo voy, por, como de manera temporal, ahí, puesto, ahí los tags, están dentro, de la zona de advertencia, lo vamos a ver, quizá los tres, porque los tres, están juntos, están muy lejos, fuera, ahora que, ensanchamos la zona de advertencia, ellos van a estar, ya más cerca, ¿no? Muy bien, ahí, como les dije, están, metidos en la zona de detección, porque, acuérdense, que nosotros, ensanchamos la zona de detección, del primer transmisor, y, disminuimos un poco, la de segundo, que vamos a ver, que el transmisor, A, tiene activado, el warning, pero el transmisor, B, no tiene activado nada, porque el transmisor, B, tiene, un rango de detección, muy bajo, ¿ya? Eso, hasta acá, queda entonces, el video, de la capacitación, para la configuración, web, del equipamiento, del sistema, de proximidad, bidireccional, Innerson, de MSP. Innerson.